¿Qué es lo que está sucediendo en el municipio de Guaymallén? Lo que está sucediendo en el municipio de Guaymallén es que el Consejo Deliberante ha presentado desde el Frente Oficialista un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo, entre comidas, controlar y regular las ferias populares del departamento de Guaymallén. Nosotros estamos bastante preocupados por el objetivo y lo que propone esto. En primer lugar porque básicamente no han sido convocadas las feriantes y los feriantes involucrados en esta actividad para poder pensar una propuesta que realmente contenga y que sea participativa y que mejore la situación de las ferias, sino que todo lo contrario, lo que realiza es toda una propuesta como de burocratización y de privatización de las ferias de Guaymallén y a su vez prohíbe totalmente el uso de los espacios públicos para su desarrollo. Esta medida de concretarse lamentablemente nos afecta específicamente a las mujeres porque somos las mujeres las principales que sostenemos la economía popular, sobre todo las ferias. Esos espacios son lugares de intercambio económico, pero también donde nosotras podemos comprar distintas cuestiones de necesidades básicas o inmediatas con precios más populares y accesibles. Y eso ayuda directamente a nuestras economías domésticas, a nuestras casas. Nosotras también, además de sostener esos espacios, para nosotras representan un espacio de encuentro, de acompañamiento, un espacio de cultura donde también nosotras podemos generar diferentes actividades, donde hacemos también radios abiertas, consejerías, donde también nos encontramos entre las mujeres diversidades para charlar distintas problemáticas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y las ferias, además de, no solamente es un espacio de intercambio, sino que tiene que ver con todo lo que somos, un espacio de organización y de participación comunitaria que para nosotros es súper significativo. Según las ferias, son años que venimos sosteniendo estos espacios comunitarios, barriales, y también nosotras defendemos nuestro derecho a poder hacer uso de los espacios públicos, nuestro derecho a habitar las calles, nuestros barrios, nuestras comunidades, porque, bueno, históricamente a las mujeres se nos ha vedado esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder hacer uso del espacio público, y las ferias también nos invitan a salir de las casas, a encontrarnos, a organizarnos y a participar. Entonces, en ese sentido, esta ley, que es totalmente prohibicionista de las ferias en espacios públicos, directamente nos afectan a las mujeres, pero nos afecta a las mujeres organizadas, a los colectivos de mujeres vecinales, comunitarias, y que, bueno, que estamos sosteniendo estos espacios que para nosotras son muy importantes. Gracias.